Amor, llegué. Hola, ¿cómo te fue? Bien, buenísimo, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú cómo está ese partido? Bien, buenísimo, le doy un pase al Diego, mirá de cancha, pah, sablazo, gol, campeona. Ay, es fácil, lo hubiera sido así, mi amor. Qué bueno, qué agüita, ven acá, cuida este calor. Jerry, estoy cocinando. ¿Qué estás haciendo? Y a usted, por favor. Siempre nos ha pasado, así que es buen tiro. Amor, ¿quieres comer acá? El niño Mati está en fútbol y la Vale está en ballet ¿Qué pasa? ¿Y eso? No, pues, estas cartas que llegan una, todo bien Estamos solitos entonces, ¿no? Sí Pero leíste esa carta y... Mírate, llegaste súper contento No, no tiene que ver la carta contigo, tranqui, nada ¿Cómo no tiene que ver conmigo? O sea, todo lo que a ti te pase tiene que ver conmigo, soy tu mujer ¿Qué pasa, Juan? Es una carta de mi primera mujer ¿Qué? ¿Tu primera mujer? Sí, mi primera mujer ¿Mi primera mujer? Espérate, espérame Ay, pero es como tu primera mujer, no entiendo Por si, ¿ ma? Cálmame, cálmame, cálmame. Bueno, cálmame alı, cálmame, cálmame. No, brisé, cálmame. Ésta, ya está, ya está. Escúche, can Jose. S這個人, cálmame. Curacao, cabrís la persona. Cracao. R換é la mujer, pero yo назывame tu momica. ¿Me estás contando ahora? ¿Y qué quiere? Está en la cárcel. Me está escribiendo a mí porque no tiene nadie más, no tiene familiares, no tiene gente. La carta, dame un segundo. ¿Qué te escribe a ti? Mira, dice que la confundieron, que la identificaron mal. Con un robo a mano armada y el testigo se equivocó al identificarla. Me está pidiendo que le pague la fianza. ¿No paga una fianza? ¿Cuánto es esa fianza? Son como diez palos. ¡Diez palos! Yo sé que tenemos ahorro, así que podemos ayudarla, por favor. ¿Por qué yo tengo? Es tu historia. Claudia. Antes de conocerte a ti. Cuando yo estaba con esta chica, Rocío. Pago pagó toda la escuela de derechos. Yo era una rata, pobre. No tenía un peso. Tenía un peso. Se hizo cargo de mí, me pagó la escuela hasta el último día cuando encontré pega. Y de una u otra manera, todo lo que hemos logrado, todo lo que tengo es gracias a ella. De una u otra forma hay que ayudarla, por favor. Te prometo que no, muñeca. Jamás he estado con ella, no la he visto. Confía en mí. ¿Cómo quieres que confía en mí? Confía en mí. Confía en mí. Y de una u otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!